Piedra, papel o tijera ¡Piedra, tequeña! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Uno, dos, tres! ¡Síbela señor! ¡Ale, tres, tres, tres! 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 Bueno, vamos pues Dicen piedra, papel o tijera ¡Un, dos, tres! ¡Ale, tres, tres! ¡Ganó, ganó! Pero tú te puedes recuperar si te sabes la respuesta ¡Bravo hermano Erick! ¡Ganamos, ya ganamos! ¡No, no, no! Mencione dos plagas de Egipto Y dice así ¡Uh! El reino quería que el pueblo saliera Y Dios le dijo a Moisés ¡Venga! ¡Vamos a sacar ese pueblo de Aitá! ¡Porque estoy cansada! ¡Ya! 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 Y dijo ¡Uh! ¡Vamos a mandarle oscuridad! ¡Oh! ¡No veo! ¡No, no veo! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Eso fue una plaga y eso no fue nada! ¡Porque Dios le dijo ¡Dile, dile! ¡Yo, yo! ¡Deja ir a mi pueblo! ¡Uh! ¡Vamos a porque todos los pimoquenitos! ¡Y el pimoquenito va a morrieto! ¡Yo, yo! ¡Estés aquí, Dios! ¡Así, así, así, así! ¡Yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Y en la noche se escuchaba un lamento! ¡Uh! 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 ¡Keyla! ¡Uh! ¡Uh! ¡Keyla! ¡Muy bien! ¡Keyla! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos entonces con la segunda ronda! ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Uno, dos, tres! ¡Empate! ¡Empate! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Ganamos! ¡El papel o tijera! ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¡Entre, explícanos, explícanos! ¿Qué sí fue? ¡Ay, qué sí fue! ¡Ay, qué sí fue! ¡Ay, qué sí fue! ¡En este momento ganó Keryton porque él sacó papel y que la piedra, es decir, el papel, ganó la piedra. ¡Así, exactamente! ¡Entonces Kerylá, la pregunta para que te ganes el punto dice! ¿Cuál fue el nombre que más años vivió en la tierra? ¿Te puedes ayudar con tu grupo? ¡Empate! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Bueno! ¡No pensé que era otro gallo! ¡Me trajeron un pollito! ¡Esto nos acabó en este año y el próximo también! ¡Ey! ¡Escuche! ¡Escuche! ¡Vámonos entonces con una segunda vuelta! ¡Porque ya empataron los puntos! ¡Entonces! ¡Vamos a hacer una última para desempatar! ¡Entonces! ¡Si Edison en el caso que pierda y no se sabe la respuesta la pasamos aquí! ¡Listo! ¡La idea es desempatar! ¡Entonces! ¡Vamos pues! ¡Piedra, papel y la tijera! ¡Un, dos, tres! ¡Está loca! ¡Piedra, papel y la tijera! ¡Piedra y tijera! ¡Listo! ¡Entonces! ¡Escuche! ¡Cuidra! ¡Cupo! ¡Escuche! 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 ¡Nos, Chef! ¡Hgruche! ¡成 toner! El hombre más fuerte de la Biblia Ojo Rapeando y dice Las seis de la tarde el joven estaba caminando No le importaba a la gente Le importaba su fuerza Porque él tenía una mente intensa Sí señor, se llamaba Sansón Levantaba a los pequeños Y hasta un camión Sí señor Levantó una puerta No le importa cuánto pesaba Le importaba solamente el poder que venía de los niños Sí señor No le importaba 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 Exactamente La respuesta La respuesta Era la correcta Sansón El hombre más fuerte de la Biblia Muy bien hermano Bueno ¿Qué tal ha sido el en vivo de hoy muchachos? Espectacular Espectacular ¿Qué dice el público? ¿Cómo les pareció el en vivo? ¡Eso! Y ustedes también en los comentarios nos van a comentar qué tal les pareció el en vivo Y bueno, lastimosamente Pues nos tenemos que despedir Pero ojo Nos vemos el próximo viernes A ver Isaura por favor despídete por todos nosotros Y nos falta algo ¿Qué? ¡Ay! 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 ¡Consequio de la beca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Falta eso Hermosa Algo supremamente André ¿Por qué tú no nos daste el honor? O Laura 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 Con todo el ánimo Con todo el ánimo Laura ¿De ella? De ella Laura Vamos a preguntarle Laura ¿Quién fue la ganadora de la beca de hoy? Y la ganadora fue Tara, ta, ta, ta Jessica Pila y de López ¡Buenos días, Jessica! 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 Andrea, ¿qué tiene que hacer Jessica? Bueno, mafecita, como ella fue la ganadora de la beca el día de hoy Lo que debe hacer, al igual que todas las personas que están conectadas Así que están interesadas en inscribirse en GP Academy En el comentario que se encuentra fijado Ahí hay un link de WhatsApp en el cual Jessica Y todas las personas que están interesadas en inscribirse en GP Academy Va a escribir y va a enviar sus datos y toda la información Ahí también le van a brindar a todas las personas información De la variedad de cursos que tenemos Tenemos cursos de canto, cursos de piano, batería, bajo, guitarra, sonido, producción musical GP Kids y también cursos para predicadores principiantes Así que si usted quiere ser parte de GP Academy Solamente es inscribir a ese link y le dan toda la información Y Jessica debe escribir, enviar sus datos para hacerle el proceso de matrícula mam Así es Andrea, entonces ya sabes Jessica Esperamos tu mensaje para hacer todo el proceso de admisión a nuestra academia Así que bueno, esto también es muestra a nuestros amigos de Generación Pentecostal El de que sí, 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 sí cumplimos Sí, sí, sí cumplimos